En medio del dolor que atraviesa la familia Lizárraga tras la muerte de Alberto Lizárraga de 16 años, Poncho junto con algunos miembros de la banda del recodo, acudieron a develar el busto en honor a su padre Don Cruz Lizárraga en la delegación Álvaro Obregón. Entre los aplausos, Lucía Méndez, quien fungió como madrina, pidió un minuto de silencio en la memoria de Alberto. Poncho agradeció el homenaje a su padre y aseguró que continuarán trabajando aun cuando su familia pasa por momentos muy difíciles. Por nuestra mente va a pasar el... Pues el año para cabo está en la zona del busto, pero también en ese momento cuando llegó a nuestra mente, en su recuerdo, palabras de Don Cruz Lizárraga, que él decía que el show tenía que continuar, que el público no tenía la culpa de lo que uno estuviera sintiendo dentro de su corazón. Y en memoria de Don Cruz fallecido hace 16 años y de su sobrino, el recodo interpretó una canción dejando claro que no dejarán de vivir en el estado de Sinaloa pese a la violencia. Híjole, qué fuerte, la verdad. Yo honestamente, yo creo que fue una mala información en cuanto a que el gobernador de Mazatlán va a prohibir... De ninguna forma. Oye, hace una semana estuvimos con él. Es toda la opuesta, al contrario, mostrar un Mazatlán tranquilo que puede la gente y nosotros estuvimos ahí. Lo vimos, toda la cultura que presume Mazatlán tener, porque además la tiene, entonces... Y la pasamos muy bien y muy tranquilo. Y la vida tan alegre y tan festiva que hay en el mercado. Y a la que le tocó complicado el momento porque tuvo que compartir, pues, la develación del busto fue a Lucia Méndez, no debe ser fácil estar con los compañeros tan sensibles que acaban de ser parte... Pero ella quiso estar con ellos, acompañarlos. Se ve muy bien la Méndez, hay que decirla. Sí, se ve guapa, ¿eh? Con vestido, muy tallado y bien. Sí, sí. Muy suculenta. Sí.